Bueno, pues ahorita busque el plato y ya le traje el agua porque lave el plato Y además busque el plato A ver, ándele, ahora sí lávelo esto Bien lavadito porque le traje un pozole bien sabroso A usted dice que mucho le gusta el pozole Pero ahí está lloviznando y usted mojándose, ¿por qué no se cobijó una iligre? Las tortillas sirven para que coman con su pozole Para que coman con su pozole Para que coman con su pozole Bueno, y su agua ya no tiene agua, es que es que no la mira Ya no veo agua ¿Tampoco se la acabó ya? Sí Híjole No, pues está trabajoso entonces Entonces necesito traerle más ¿Qué tal le parece el pozole? ¿Está bueno? Sí Híjole, el agua está durmiendo aquí en la intemperie, que se moja, que pasa hambre, que pasa sed Pero lo importante es que Dios la ha cuidado Ajá 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 Dios la quiere mucho Ajá Más bien Dios nos quiere mucho Porque nosotros somos hijos de Dios Porque nosotros somos hijos de Dios Ajá 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 No he vivido a visitar a don Felipe Y ese es carnita Y ese es carnita, no se dice que no va a tener algún cosillo por ahí No ha ido a visitar a don Felipe No lo encontré No No lo encontré No se lo encontró Ajá ¿Qué le dio? Unas tortillas Unas tortillas Qué bueno, qué bueno ¿Y usted todavía sigue enamorada de don Felipe? Yo sí ¿Usted sí? Ajá Ojalá que pronto se case No, y luego en un practice No es que no es el traste No, el traste No, pues sí Veo que no tiene agua Aquí detrás hay más agua Ajá de perdido para que le hague los trastes porque pues no tiene de la otra ya se la acabo mira que caja me ven todas esas botellas ¿eh? muchas botellas pues usted las levantó a ver ahí estaba quien sabe mi hermano como habrá seguido quien sabe se comete a que estaba mal lo dejo si quien sabe mi papá si ya lo sacaría quien sabe no 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 le pagarán con piedritas pues ahora que venden las piedras para que tenga dinero don Felipe pero está tratando muy mal a los perritos no les da agua dígales a usted que les ponga agua yo lo juro si porque es muy malo ese viejo con los pobres perritos no no tenía punta estaba peloteando otra vez no 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 cómo se quiere llover Es el papá de mi niño, ya jamás volvió ¿Ya no volvió? Nunca me dio dinero ¿Nunca le dio dinero? Pero si le dio un hijo Ay, que se me murió de agresía ¿Ah, sí? Nunca me dio dinero ¿Nunca le dio dinero? No ¿Ni para una coca? No, tampoco ¿Ni para un pan? No ¿Ni una paleta? No No, pues así no ¿Ni siquiera medio kilo de tortillas? No ¿Nunca le invitó de comer? No ¿Qué mal novio tuvo entonces? No, jamás lo volvió a ver ¿No? Entonces, tuvo usted un novio que nunca le invitó ni una coca Ni un pan Pero usted sí le dio un hijo No, sí le dio un hijo Pero ya falleció el hijo No, ni un novio ¿Falleció el niñito? Falleció el niño Va a descansar Ya le iba a aparecer a su papá No, 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 no ¡Gracias!